Disculpe que ya está sin credido, voy a comprobar, voy a dejar con dudas de pensar, no voy a pensar conmigo. ¡No podéis nunca más conmigo! ¡Ya nadie podrá luchar contra mí! Y ahora, para que no podáis pensar vosotros tampoco, voy a quitaros a todos el cerebro. Eso es, voy a decir unas palabras mágicas para que tampoco vosotros podáis pensar. Vamos a ver. ¡Niños feos mamarrachos! ¡Ya no podéis pensar! ¡Ya no sabéis ni sumar! ¿Lo veis, renacuajos? Ya os he quitado el cerebro a todos. ¡Sí, sí, a todos! Ya no podéis pensar nada. ¿A qué no? ¿Verdad que no podéis pensar? No, no, no podéis pensar. Vamos a ver. ¿A qué no sabéis cuántas son dos y dos? ¿Eh? Bueno, 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 es que eso era muy fácil. Pero estoy segura de que no sabéis cuántas son cuatro y cuatro. ¿Eh? ¿Cuántas habéis dicho? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No, no, cuatro y cuatro no son ocho. ¡Cuatro y cuatro son cuarenta y ocho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Os he vencido! ¡Os he vencido a todo! ¡Y ni vosotros ni el gato podréis ayudar a los ratoncitos! ¡Ja, ja, ja, ja! He oído todo, todo, ¡ah! ¿Pretendéis que os ayude el perro del león, eh? Pues tampoco vais a conseguir nada, nada, porque aunque el león sea muy valiente, también quitaré su mieleta al león, aún sin hacer la invocación. ¡Genio del frasco! ¡Cara de trucha! ¡Quiero que hables! ¡Ponte a la escucha! ¿Quién me ha llamado? ¿Qué es lo que pasa? Se atreva el borde entre mí, que soy muy mágico, venga de gran regalo, que cuando estés delante de señales testo, láppale esta partida. ¡Ah! ¡Quiero que seas león más miedoso que un ratón! ¡Ah! ¡Quiero que seas león más miedoso que un ratón! ¡Eso es! ¡Basta! ¡Papá! 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 ¡P ¿Y podrá usted verla? Que sí podré, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Bruaaaa! Uno solo de mis rugidos, todo el mundo se asusta. Yo soy el rey de la selva. Voy a llamar a los rojitos Felipe para darle la noticia. Espérenme aquí, señor León. Enseguida venimos. ¡Adiós! Y muchas gracias. ¡Adiós, señor León! ¡Adiós! ¡Nada! ¡De nada! Venid cuando queráis, amigos míos. Venid cuando queráis a presencia del rey de la selva. Yo soy el feroz León. De todos yo soy el rey. Me gusta el salchichón. También la carne de buey. ¡Oh! Soy el feroz León. ¡Aquí está el león! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora es la pasión! También la carne de... ¿Eh? Me parece. A mis garras. Acabaré con ella de un solo zarpazo en cuanto se ponga a mi alcance. ¡Dejadla! ¡Dejadla que venga! ¡Que no la tengo miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy el feroz León. De todos yo soy el rey. Me gusta el salchichón. También la carne de buey. ¿Lo soy? ¡Eh! Oiga, señor León. ¡Aquí estoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estás aquí! ¡Ahora verás lo que es bueno! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Trobaré un zarpazo! ¡No puedes hacerme nada! ¡Aaah! ¡No te molestes! ¡En cambio yo vi igual que te da bien! ¡Pero por qué tiemblas! ¡No, no te acerques! ¡No te acerques a mí, bruja ciriaca! ¡No, no, no me hagas nada! ¡Ay, no, no! ¡Tengo mucho miedo! ¡Miedo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Pues ahora verás lo que es bueno! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Yo no voy a sacar los gigantes! ¡Normiré es el rey de la selva! ¡Yo, ya, yo! ¡No, no, no! ¡Para va, para va! ¡Para va, para va! ¡Para va, para va, para va! ¡Para va! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estás correcto! ¡Para va, para va! ¡Este niño está en todas partes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señor León! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Twipo! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Menos mal, menos llegado, señor Médito, eh! ¡Yo con un burajo que vive en las ciudades, verán! Vaya usted a verle y él le comprogerá a mi gato. Eso es estupendo, doctor Barito, pero, pero, pero es que no me atrevo a ir solo a esa plaza. Tengo mucho miedo. Pero si no va a ir solo usted, señor León, porque el gato Fucutas le acompañará. ¿El gato? Claro que sí, la rumba le ha quitado el cerebro y también irá a la ciudad esperando. Pero, pero el gato es bastante valiente. Naturalmente que no es. Y además, todos esos niños también irán a acompañarnos. Y ellos sí que son valientes. En marcha, amiguitos, todos a la ciudad esperanza. Para va, para va, para va, para va, para va. ¿Vos creéis que va a ser fácil, verdad? Pues no vais a adelantar nada con buscar al gato esperanza. Porque no vais a encontrarle. Y además, para cuando lleguéis allí, os tendré preparada una buena trampa en la que caeréis todos, todos. Ja, ja, ja. Porque yo también voy a la cura de Esmeralda. ¡Vamos, vamos! Ja, 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 ja. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú, 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 tú! La Rompa ontario. ¡Vamos! Además también, me está muy entrando mucho en su sueño. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.